Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sluggy Toad número 2, chavos, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. El día de hoy vamos a jugar con el arsenal de un suscripturation, así es, y vamos pues a ganar unas partiditas acá siempre, pues ya saben, pa, 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 rompemos una que otra madrecita y así todo, todo feliz. Eh, bueno, para los que, pues el día de ayer dije que me iba a vacunar, pues ya me vacuné, joder macho, no, la neta no es cierto, ni se sintió nada, güey, fue más mi precisión que yo iba, güey, hasta temblando, no fuera mame, güey, sí, sí iba temblando. A ver, pero tampoco te lo voy a negar, hacía un friazo que, joder, amigos, estábamos a menos 40 grados, seguramente. No, la neta estaría a poca madre que estéramos a menos 40 grados, porque así vería nieve, no, no es cierto, a menos 40 grados estaría cabronsísimo, ahí sí, de pronto me muero. Pero, o sea, unos menos 10 grados estaría a poca madre, porque a lo mejor habría nieve, tipo, pues como aquí, como en el Slukito. Estaría a poca madre, en mi rancho nunca ha nevado y pues la neta sí me haría ilusión que ver la nievecita así agarrada, estaría mamalón, estaría mamalón. ¿Ustedes alguna vez han visto nieve así, o sea, que hayan nevado y, o sea, ¿lo han visto? Yo realmente quiero algún día ver una nievecita así, mamalón, a mí chingona. Algún día, bueno, el punto, este, no, de pleno realmente no se sintió nada, la chingadereza, este, ni siquiera tuve, o sea, literal 0x, no tengo de momento ningún malestar, no me duele ni la mano, nada, 0x. O sea, como si no me hubiera hecho absolutamente nothing, así que, pues, happy por yo, desgraciadamente, pues, no me voy a morir todavía, así que aquí seguimos subiendo videos para la internet. A ver, eh, bueno, vamos a ver primero los cofres, eso sí, no sé qué me habrán puesto, eh, pero vengo más, eh, más payaso que de costumbre, a lo mejor me dieron un pedazo de payaso ahí en la jeringa. Puede que sea, bueno, payaso, pero los que no dan chiste, los que no dan gracia, ¿sabes? De esos que son más malos que la carne de puerco, así de malitos. Eh, uuuh, y ojito que vamos contra la Jessica Jones. A ver, cofrecito, no sé qué cofre, estoy alucinando, perdón, quiero decir. Desafío diario que tenemos por aquí, y el siguiente, cofrecito, cofre premium, 44 monedas de oro, 2 gemitas, narveladora que subimos a ningún nivel, se va a quedar a nivel 13. Mega breaker, okidoki, ariete que la subimos a ningún nivel, nivel 18, bueno, está, está genial, la verdad está genial. Ya muy pronto la vamos a poder subir a nivel 19, o al menos eso me gustaría a mí pensar. Eh, de nuevo mega breaker, bueno, parece ser que va a ser el día de los ñaca, 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 ¿sabes? Bueno, a gainar valedora, bro, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dan tantos looks bastante similares? Pero bueno, entonces, como decía, el día de hoy vamos a jugar con el arsenal de un suscriptor que, este, pues dejó su arsenal por el video pasado, que dice, así, bueno, primero el nombre, Mario Gamers Minecraft, bedrock. Dice, hola Splash, puedes jugar con mi arsenal, se llama Humo Electrónico, las slugs son Flatulorinka, Electroshock, Marrajo y Negasombra, espero que te vaya bien, pues de momento vamos, eh, shingón, vamos, pierna, vamos, eh, fantástico, así que muchas gracias y espero también vaya todo bien para ti. Así que bueno, entonces, vamos a acomodarnos el arsenal que es Mega Electrónica Marrajo, jajaja, Mega Electrónica Marrajo, no, Marrajo que iba en el tercer slot, eh, Flatulorinka, no, esa es Flatulorrex, perdón, me la, me la catapí, ¿sí tengo a Flatulorinka? Sí, por un segundo me dije, cobrón, cobrón, como que, where are you, gontas, eh, nivel 20, esta la tenemos a nivel 20, nice. A ver, me falta una, ah, pues sí, pues de dónde más la hace electrónica, si no le hace, zzzz, zzzz, eh, como el, como el Eguis que le hace, el Eguis, ah, sí, llamámoslo así, jajaja, splash imitador de voces de Clash Royale, eh, ah, no jodas, amigos, se quedó muy cerquitos del nivel 19, qué mala suerte. A ver, esta pocica está a nivel 20 y tu Flatulorinkus que te vas a quedar a nivel 17, así que bueno, vamos a jugar entonces con este arsenal el día de hoy, les recuerdo a todos ustedes que si quieren que juegue con su arsenal, ya lo saben, muy bien, solo deben poner su arsenal en los comentarios y con suerte su arsenal será elegido para el próximo video, pero antes de eso, una vez más, recuerdo literalmente lo de siempre de cada uno de los videos, meto el link del video que subí, de dónde voy a sacar arsenal, es una página que me da un comentario al azar, ¿no? Entonces de ese comentario al azar, eh, si sale un arsenal, pues juego con ese arsenal, así que no escojo yo los arsenales, sino que básicamente se podría decir son, eh, algo bastante similar a un sorteo, ¿vale? Porque pues es que todavía hay gente que se enoja bastante porque dice, es que tú nunca juegas con mi arsenal, me desuscribo y, 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 ay, ¿por qué, Tiorio? Mamá, tengo ganas de lechita, así le hacen, y, pues bueno, no, no los juzgo, la verdad, no, no los juzgo. Me burlo, eso sí, pero no los juzgo. No, no es cierto. Ve lo que digo, amigo, ve lo que quiero decir, amigo, en la inyección, me metieron, no sé, un pinche cachete de payaso, güey. Porque vengo bien cómico. Bien cómico. Madre mía. Dos mil de daño que quita marrajo, eh, bueno, marrajo god, básicamente esto va a ser un rompiendo madres, eh, claramente. Desafío complete, eh, ¿qué desafío hicimos? Bueno, mira, este, por aquí. Ya no, nada, tiene modo de duelo, bueno, esas diez gemitas también me las voy a quedar. Y hablando de diez gemitas, tengo ochocientas veintitrés, lo cual me da, con mala suerte, para dos cofres elementales. Eh, para buena suerte, pues, eh, para, para uno. Pero a ver, cuando digo con buena suerte, me refiero a literalmente que me va a salir una, una elemental. Uy, no jodas, brother, me golpeó, me golpeó Geyser. Me golpeó Geyser, eso no se puede. Ay, Dios, me dio hipo. Me dio hipo. Este, no, 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 amigo, que me golpeó una Geyser es, eh, top cosas más tragedias, más tragedias. Más, más, eh, tragiquidosas que me pueden llegar a pasar en la vida. La Geyser, lo peor de todo es que siempre me descuido bastante con Geyser porque es como que, ¿sabes? Mi cerebro no, no capta, no, no asimila, ¿sabes? No, no se termina de acostumbrar. Así lo diga literalmente en cada pinche video que subo de, de Slukito 2, cuando me enfrento a Geyser, de que se me olvida siempre cuál es el efecto que hace, que es el de, pues, básicamente, flatulorinca. No sé por qué, pero pues mi cerebro nomás dice, no, ¿sabes qué? Ya sé, o sea, literalmente lo dices en cada pinche video de, ay, se me olvidó qué es lo que hacía Geyser. Claramente siempre se te olvida. Y realmente no entiendo por qué todavía no es hora de que me lo pueda aprender, o sea, tan difícil es aprenderme qué chingad madre es ese Geyser, que literalmente es una flatulorinca, pero más chafa, ¿sabes? Güey, pero más chonchita. No, güey, sí es cierto, es más chonchita. Mira, miren, porque es como una bolita, güey, es como una bolita. La flatulorinca chonchita, nice. Épico, bro. Ahí está, tenemos ya por aquí a mi Slug Marrajo, que, bueno, a ver, mi esperanza, que me lanzara más Slugs el enemigo para matarlo, pero igual tiene 126 de vida, así que realmente, ¿sabes? Da un poquito más lo mismo. El, ¿cómo decirlo? El, el esperar a que me lances Slugs para comérmelas, a que simplemente, pues, lo maté ya de una, ¿sabes? A ver, me voy a gastar esas tres gemitas para abrir el cofre que tenemos por aquí, que me va a dar 11. Ojito, enredadera. ¡Oh, ma! Era hora, ya era hora, guapa. Un besaco. Aunque, bueno, si te soy honesto y te soy sincero, la verdad, me hubiera gustado y me hubiera hecho un poquito más de ilusión haberla podido subir a nivel 20 hace, eh, tres días, cuatro días, cuando hice su video de, eh, de haciéndola a Megamor, la verdad. Me hubiera hecho bastante, bastante más ilusión en ese momento, pero mira, no me voy a quejar. Bueno, 12 Slugs a nivel 20, ¿qué quieres que te diga? Este es el mejor cofre del mundo, al parecer. Enigma, eh, no jodas. A ver, enigma, me va a gastar 90 para subirla a nivel 17. Para subirla a nivel 18 me va a consumir 100. Para subirla a nivel 19 van a ser... Se cayó el micrófono. Perdón, 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 perdón por eso. No, se queda a nivel 19 exacto. Me faltan 120 para subirla a nivel, a nivel 20. Bueno, casi encima esta también me lo he dado para subirla a nivel 20 y ya realmente... Esto hubiera sido, eh, muy crazy, ¿sabes? Muy, muy crazy que ese cofre literalmente me hubiera dado tres Slugs para subir a nivel 20. No pasó, pero bueno, de todas maneras está bastante, eh, fenomenal todavía, la verdad. Así que bueno, entonces, eh, vamos a mover esta cosa por acá. Hacer una combinación dos de... Ay, me asusté, siquiera que hice. No, era... Es la otra chonchita, pero una chonchita con espinas, ¿sabes? Chonchispinas, le decimos por acá. Chonchispinas, épico. A ver, combinación de cuatro que tenemos aquí, otra de cuatro por acá y... Y, 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 no manches, bro, no, no manches, bro. ¿Cómo va a ser que todavía no la...? ¿Me puedes dejar de...? Bueno, no es cierto, no me dejes de hacer spam. Realmente puedes... Mira, te doy toda la autoridad, eh, todo el permiso que tú necesitas, que tú requieras y que tú... Mmm... Por favor, hazme más spam para yo poder lanzar a mi... Mmm... Marrajo. Literalmente la cargué a nivel 3, el desgraciado. El muy desgraciado, malparido. Dejó de lanzar spam. Mira qué desgraciado que es. Mira qué desgraciado que es, el malparido Ete. No, amigo. Literalmente lo vieron. Me estaba lanzando pim, pam, pum, pim, pam, pum. Es Luke, es Luke, es Luke. Así me la estaba lanzando. ¿Por qué en cuanto cargá mi marrajo a nivel 3, él dejó de hacerla? Amiga, amigo. ¿Qué clase de inteligencia tiene este pise robot pedorro? Es que, ¿lo ve? Al inicio solamente es cuando estaba con el spam. Dijo, ay, no, amigo, que si sigo con esto. Va a valer mucha madre porque ese amarrajo que viene me va a hacer ñacañacañú. Y un ñacañacañú, la verdad, no... Hostia, que pierdo. Uy, que pierdo. Bien, amigo. Lo ven. Y ahí me comenzó a hacer el... Nah, de todas maneras, el amarrajo va a quitar como... Bueno, va a poder competar. Igual fue lo suficiente para matarlo. 534 de vida. Y me acabo de dar cuenta de una cosa. El miembro nivel plata era al inicio del video y se me volvió a olvidar. Bueno, Uriel Ortiz, un saludito, amigo. Otra vez se me olvidó que era al inicio del video. Pido disculpas por eso, pero para el siguiente. Ahora sí es al inicio del video. Un saludito, Uriel Ortiz. Y muchas gracias por apoyar el canal siendo miembro nivel plata. En verdad te lo agradezco un montonaco. Chavos, voy a dejar por aquí este video. Perdón que sea un poquito corto, pero bueno. X the moment. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video, gente. Adiós, adiós.